Este parque está aproximadamente como a 100 metros de la sección de intereses de los Estados Unidos y allí pueden haber 300, 400 personas, todas con un mismo objetivo, obtener una visa. No todas las personas que se van a entrevistar van a ser aprobadas. Es como una especie de suerte, como un sortilegio. Por eso ese parque se le ha puesto en el parque de la esperanza. La esperanza de que lo digan a uno que sí para poder viajar, la esperanza de amar, la esperanza de tener algo material, la esperanza que todos los seres humanos llevan dentro de sí para obtener algo en la vida. Los chulos de salud, prosperidad, nosotros no tenemos vida. Entonces me quedo así pensando cuando me toque a mí, que irónicamente vengo siendo como la que reparte agua, pero no puede tomarse un vaso de agua.